Y no puedo entender que estoy haciendo mal Nada parece real como creía tiempo atrás Me hice ilusiones, ni mis canciones llaman atenciones Solo son errores He intentado tantas formas de cambiar mi persona De ser mucho mejor, de ser fuerte como la sola Ser alguien amistoso si se hable más divertido Pero la verdad, solo parezco un niño Por favor, denme una razón De por qué parece que no funcionó Tan desolado, tan ignorado Tan rechazado y tan odiado Amigos van de hermanos que abracen y dan la mano Pero no puede ser tan cierto, quizás es un engaño Me trague sus mentiras o tal vez exagero Debe de ser eso, ya ni sé lo que pretendo Me han rechazado en alguna ocasión Escusas metieron, no digan que no No se debe a mí, a mi falta de talento Un inútil sin remedio Y rimas puedo hacer, ni siquiera hablar bien Ni me sé explicar, ni sé exponer Ni ser divertido No me mantengo, se quedan callados cuando llego Me voy tirando tanta basura a mí Supongo que eso me hace feliz Y sé entender por qué, ni puedo salir Con gente que quiero por cagarla así Hay tormentas que me hacen sentir inferiores Caballeros, sin demostrar lo que son Hay damas locas en este tablero Los metí en el juego, mi error lo siento Lo digo más lento, B-A-S-U-R-A Mi culpa soy tan R-A-R-O-E-S-T-U-P-I-D-O Y no parezco mejorar I-N-S-E-G-U-R-O-E-G-O-I-S-T-A Son adjetivos tan perfectos Para mí sabes perfecto como todos Pero lo que tengo parece eterno Mi error fue sentir que lo grande les importaba Cuando todo lo contrario Para ellos debo ser nada Mi error fue pensar que esa tonta es mi mamá Va a pesar de que se sede Después de tantas palabras Ya siento el frío de su corazón Parece cortante y parece que no Empezamos hace poco y aún así ya la cagué No sé cuándo, no sé cómo Pero nada me va bien